Hola estimados estudiantes, mi nombre es Luis Ur, psicólogo del programa Integración Escolar, y a la distancia les envío un fuerte abrazo. En el siguiente video estaremos trabajando en torno al autocuidado social. Cuando hablamos de autocuidado social, nos referimos a la capacidad y necesidad que debemos desarrollar para vincularlos de una forma sana en el aspecto social. Como seres sociales, es importante mantener una adecuada relación con nuestros amigos, familiares, escuelas y otros miembros de nuestro entorno. También es importante mantener cuidado de nosotros mismos cuando interactuamos con otras personas. Desarrollar un correcto autocuidado social te permitirá forjar vínculos de respeto mutuo, vincularte con personas que contribuyen en tu vida, desarrollarte adecuadamente en la sociedad, además de respetar y contribuir con tu entorno. A continuación, te presentaremos algunas actividades que puedes desarrollar para contribuir en tu autocuidado social. Siempre mantienes una actitud de respeto con las personas, encorchando y considerando su propia realidad. Acéptate tal y como eres. Recuerda siempre que eres un ser único y valioso. Esto te permitirá generar relaciones genuinas y sanas. Rodéate con personas que te respeten y muestren afecto por ti. Evita relaciones y vínculos tóxicos que no contribuyen en tu bienestar. Nunca expongas a las personas a situaciones que no sean de su agrado. Recuerda que este tipo de dinámicas puede generar un impacto negativo en algún cercano. Aprenda a poner límites ante situaciones que te generen molestia. Recuerda que el diálogo siempre es la mejor forma de poder resolver este tipo de problemas. Cuando tengas alguna dificultad que no puedas resolver, recuerda siempre pedir ayuda. Y además, sea agradecido con quien te la brinda. En tiempos de aislamiento físico, recuerda siempre hacerle saber a tus seres queridos lo importante que son. Utiliza las redes sociales para poder comunicarte con ellas. Recuerda que el autocuidado social depende tanto de ti como de las personas que te rodean. Comenta estas actividades con tus seres queridos y observa los cambios que producen. ¡ received a la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!